Ves la visión que hay en el mar y volar hasta la infinidad Quiero ir más allá de lo que yo creí, te sientes con la libertad porque yo sí Hoy y yo comenzamos otra vez, yo nunca lo pedí Y en el cielo dirá por qué te escondes en mí Ves la visión que hay en el mar y volar hasta la infinidad Quiero ir más allá de lo que yo creí y solo yo estaré Muéstrame aquel sentimiento que nos te irá Muéstrame que yo sigo en un rumbo, siempre corriendo Verdad que yo tus pasos seguiré Junto a mis ojos pero aún lejos tú de mí Puedo ir pero debo volver a empezar Se acerca el final Música 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 Música